Dunlop parece que este 2018 quiere dar un golpe de autoridad sobre la mesa. Y es que las nuevas palas que han sacado este año se lo merecen. Os presentamos la serie Gravity y la serie Galaxy. Dunlop parece que en 2018 ha puesto toda la carne en el asador. Además de renovar por completo su gama de palas, ha realizado grandes fichajes. Jugadores como Juan Imieres, Patti Yaguno o el recién llegado Ramiro Moyano ya forman parte del equipo de Dunlop. Comenzaremos por la serie Gravity, que es el modelo con el que jugará Juan Imieres. En concreto jugará con esta pala, la Amarillo Fluor, que también se realiza en goma blanda y en colores naranjas. Por lo demás, tiene las mismas características que ahora veremos. La Gravity es una pala con forma de lágrima, pero con balance alto. Esto significa que está enfocada a jugadores que buscan palas de potencia. Para un juego muy agresivo, la Gravity amarilla tiene un peso de 360-375 gramos y la Gravity Soft tiene un peso de 350-365 gramos. Con lo cual, esta pala podría estar más enfocada a mujeres o a jugadores que buscan palas más ligeras, pero siempre de potencia. En cuanto a tecnologías que tengamos que destacar, está el Extra Grip, que es la superficie rubosa de la pala, ideal para realizar liftados. También disponemos del Aerografen, que se incluye en todo el marco y que nos proporcionará una mayor durabilidad y una mayor absorción de los golpeos. Por supuesto, habría que destacar el Trimax, que se encuentra en el corazón de la pala y es la principal característica de este modelo. Su función es la de conseguir un extra de control y mayor confort en todos los golpeos. Continuando con la serie Galaxy, podemos decir que la diferencia respecto a la Gravity es que la pala es más polivalente, el molde y características son exactamente las mismas. Pero el balance es más bajo, con lo cual está muy bien equilibrada tanto en potencia como en control. Al igual que pasaba con los modelos Gravity, las Galaxy se fabrican también en dos colores. Las Verde, que es con la que juega Ramiro Moyano y tiene un peso de 3,60 a 3,75 gramos. Y la Fucsia, que es la de Goma Soft, es la pala con la que juega Patilla 1 y tiene un peso de 3,50 a 3,65 gramos. Resumiendo, si buscas potencia tenemos la serie Gravity en colores amarillos, si buscas potencia y poco peso tu pala sería la Gravity Soft en colores naranjas. Por el contrario, si buscas una pala más equilibrada tienes la Galaxy en colores verdes. Y por último, si buscas una pala muy ligera, equilibrada y más dirigida al control, tu opción sería la Galaxy Soft en colores fucsia. Y eso es todo jugadores, si os ha gustado este vídeo nos podéis dar un like pulsando aquí abajo. Nos vemos en la pista. ¡Gracias!